Te tengo que confesar que he hecho una intro aquí de... ¡Voy a tope de energía! ¡A por todo! Ya estoy pidiendo caramelito. Yo ya estoy... Que he llegado justo al arrancamos, esto se está complicando... Los neumáticos blandos te han durado menos que un Ferrari. Ha sido de estos neumáticos que realmente no llegan a completar la vuelta a su máximo nivel y lo más adecuado es el primer sector hacerlo flojito... Sí. Pues no conserva un neumático, pero aún así, mira, conseguiremos sacar de donde no hay, evitaremos el graining, como decía la canción, y es graining, aleluya. Sí. Ecolar el chistito. Muy rápidamente, las reglas de las preguntas, porque hasta para esto tenemos reglas, somos gente aplicada. Hay muchas, no nos va a dar tiempo a todo, ni las... Bueno, nos haría tiempo si hacemos un podcast de seis horas, pero no es mi intención, la verdad, me quiero ir a la cama. Más que nada es que no va a ser posible físicamente, en este caso. Y a partir de ahí, ¿qué normas hemos seguido? Prioridad absoluta para la gente de Telegram. Ya lo avisamos, tenemos este canal de comunicación para hablar con nuestros oyentes y a partir de ahora lo vamos a priorizar siempre. ¿Queréis formar parte de la Liga Fantasy que tenemos de Fórmula 1? ¿Queréis estar en conversaciones con nosotros diariamente? ¿Queréis enteraros de todas nuestras promociones? ¿Comentar la carrera en directo en la que a veces nos pasamos también nosotros a hacerlo, pero sobre todo entre vosotros? Pues ahí tenéis el canal de Telegram, lo aprovecháis y además, mira, como no será el último preguntas y respuestas que hagamos, que sepáis que tendréis prioridad. Y una vez contestemos todas, espero que nos dé tiempo, a todas las de Telegram... Habrá que ir picaditos. Habrá que ir picaditos, hay muchísimas en Instagram, hay muchísimas en Twitter, también intentaremos contestar algunas, aunque eso sí que digo que serán las menos. A partir de aquí, Carlos, tú dices que hay que empezar picaditos, empezamos picaditos. Empezamos picaditos. De hecho, vamos a empezar ya, en este preciso instante. Esto creo que es la vez que más rápido hemos empezado en nuestra historia. Veremos si seguimos a este ritmo o nuestro tiempo de envuelta va cayendo conforme avancen los sectores. ¿Empiezas? ¿Leo la primera? Sí, Leo Messi, va. Vale, Leo Messi. Nos la manda David López de Cantabria. David López era buen futbolista, ¿eh? O es buen futbolista. Yo creo que nos ha retirado. Te digo, David López, futbolista, habrá siete, pero te refieres al mítico del español, por así decirlo. Sí, el del español, pero está en el Girona ahora, creo. Bueno, dice, os lo pregunté el otro día. Y estuvo en el Nápoles, ¿no? Estuvo en el Nápoles, pero duró poco, por lo que sea. Así es. Eh, duró dos temporadas. Bueno, bueno, pero no jugó mucho. No. Bueno. 79 partidos jugados. Preguntas Fórmula 1, vamos allá. Hamilton ha dicho hace poco que el Red Bull de este año es el coche más rápido que ha visto. Y lo ha dicho sin ningún tipo de vergüenza. A vuestro criterio, ¿cuál es el peor Mercedes que llevó Hamilton desde 2014 a 2020? Obviamente deja fuera el de 2021 y el de 2022, con el que apenas podía sacar 30 segundos al resto. Un saludo. Se nota que es fan de Hamilton. Primero una corrección, porque es que si no los fans se nos van a echar al cuello. No saben a qué equipo se refiere. Creo que hace referencia a los coches que ha conducido Hamilton de AMG Petronas. Yo creo que dice esos, pero no lo ha especificado por los años. Sí que entiendo que son los AMG Petronas. El peor AMG Petronas que ha pilotado Hamilton entre 2014 y 2020, ¿cuál dirías que es? Yo diría, teniendo en cuenta que ninguno era malo, todos eran la puta hostia y todos ganaron el mundial de constructores al menos y generalmente lo ganó Hamilton el de pilotos. Yo diría que el peor quizás es el de 2018 porque es el que más competición tuvo contra Ferrari. Aquí podríamos debatir, bueno, pero es que porque Ferrari en ese momento era mejor, el AMG Petronas estaba al nivel. Vale, sí, pero es el que más problemas tuvo para ganar el mundial y aún así, en la segunda mitad de temporada, lo ganó sin demasiados problemas. La frase de Hamilton me parece una patochada. Me parece una patochada porque además ya sacamos los datos en redes sociales. Tenemos un post con los 10 equipos más dominantes en cuanto a porcentaje de victorias en una temporada. Aparecen creo que 3 de Mercedes y el siguiente en la lista era el Mercedes de 2020, que no sale porque, mira, dos carreras se le escaparon por el lío de Hamilton en Monza y el tema de Russell y Bottas en Shakir. Si hubieran ganado esas dos, estaría también ese Mercedes en el top 10. Hamilton ha tenido varios de los coches más dominantes de la historia. Que se tape. Pero porque ese Mercedes es de los coches más dominantes de la historia y de la historia reciente el más dominante. Yo lo coloco, por ejemplo, por encima de Ferrari, de ese Ferrari de inicios de los 2000, que también es verdad que hay igual un coche. Bueno, según qué temporada, según qué temporada. Ya, pero quitando quizás 2002, también es verdad que fueron menos años de dominio absoluto y también es verdad que ha habido otros años, por ejemplo 2003, donde, oye, quizás hubo pelea hasta la última carrera por demérito de Michael Schumacher. Bueno, sí, puede ser. Y que quizás Hamilton no hubiese tenido ese demérito. Habría que verlo. Pero un coche además que es capaz de ganar con sus dos pilotos, con todos los asteriscos que le queramos poner a 2016, que sí que fue pues una salvajada. Ahora, no compro las palabras de Hamilton, no compro esto tampoco sus fans que dicen, no, se refiere a ritmo de carrera puro, no. Porque entonces un coche de 2018, por ejemplo, de 2019, era más rápido que uno de 2023 o de 2020. Entonces no tiene nada que ver, seguiría siendo Mercedes el... Bueno, es que es Mercedes el coche más rápido de la historia de la Fórmula 1 y el que lo ha conducido es Hamilton. A partir de aquí, que salga las trampas al solitario, que le apetezca y que nos deje en paz. Siguiente pregunta. Esta creo que la vamos a responder más corta y voy a ser un poquito gallego. Carlos de Guatemala. Empezamos con las faltadas regionales, no será la última, también por culpa vuestra que alguno ha preguntado. Voy a ser un poquito gallego, esto que da su respuesta, pero realmente te sabes por la tangente. Y aparte, nos la hace Carlos de Guatemala. Que vamos a ir a Guatepeor. ¿Qué pilotos creéis que si lo hacen mal, es decir, si tienen mal rendimiento este año, puede ser su último año en Fórmula 1? ¿Por qué voy a ser gallego? Porque realmente creo que casi cualquier piloto de la parrilla, si hace un año o dos malos, se va afuera. Creo que acabamos antes si comentamos aquellos que aunque hicieran un 2023 desastroso, seguirían el año que viene si quisieran. Y yo ahí te pongo a Russell, a Hamilton, a Leclerc, a Carlos Sainz, a Verstappen, a Sergio Pérez, te lo incluiría ahí. Creo que no tendría dificultades para encontrar asiento en un coche de tabla baja, si él quiere. A Fernando Alonso lo mismo. Otra cosa es que quiere encontrarse un coche de esa zona. Aquí quizás tú no vas a estar de acuerdo, pero te meto a Stroll también. No creo que si hiciera un año desastroso su padre lo tirase a las primeras de cambio. No entremos en el debate de siempre. No, no, no. Porque no es un piloto de pago. Lando Norris. Y se me ocurren poquitos más. Algunos se me estará yendo, pero creo que esos son los que tienen el asiento asegurado, hagan lo que hagan ahora mismo. Yo por responder más concretamente a mi tocayo Carlos de Guatemala... ¿Cómo empiezas con los tocayos? Sí, no. Hoy hay muchos Jorges. Hoy no solo hay Carlos, hoy hay muchos Jorges. Luego hay, bueno, es que hay una tanda seguida. O sea, lo del grupo de Telegram, yo creo que esto... Hay muchos bots aquí y no es gente real. No, que tú te puedes poner el nombre que te da la gana. Entonces, han visto la broma. V9, sí. Carlos, Carlos. V9 yo creo que la escuchan tres personas. Y luego el resto son bots. Entonces, por responderle a mi amigo Carlos, yo sí que tengo tres nombres que destacan por encima del resto que sí que me da la sensación de que se juegan más el asiento. Hay más, ¿eh? Pero estos tres. Los dos pilotos de Alfa Tauri, aunque Debris creo que tiene contrato para el año que viene. Su nodo acaba este año. Yo a Debris ya tengo ganas de largarlo y llevamos dos carreras. Bueno, tú es que a Debris ya lo has cruzado y ya eso no hay remontada posible. O sea, ya el pobre chaval está perdido ya. El morosillo de Willow. Los dos de Alfa Tauri. El que lo haga peor me da la sensación de que puede haber cambios ahí. Y los dos. Y el otro es Kevin Magnussen. Kevin Magnussen acaba contrato este año y por rendimiento considero que sigue teniendo nivel para Fórmula 1. Pero recordemos que es un piloto que el año pasado vuelve por sorpresa para salvarle el culo al equipo porque no había otro por ahí. Me extrañaría que ahora se tirara 6-7 años ahí encima en un equipo inestable como es Haas. No sé, me tengo esa mosca detrás de la oreja. Te voy a añadir otro nombre polémico y te hago una pregunta. ¿Entre la lista de intocables meterías a Wanjuzu para 2024? No lo metería en la lista de intocables. Sí que pienso que tiene esa ventaja de piloto chino y que gracias a eso sigue en Fórmula 1. Pero sí que me da la sensación de que si lo hace mal y se come otro 55 por cambiar un poco las cifras, puede ser su último año. Ojalá. A lo mejor estoy hablando desde la esperanza. Yo creo que sí, porque tú estás diciendo entonces que si repite 2022, ¿se va afuera Wanjuzu? Ya, es que... A mí me encantaría pensarlo. Es que tiene una poltrona el cabrón ahí. Más, aunque sí que es verdad que ahí entraría el tema Purcher, por ejemplo, que podría tener asiento en ese equipo. Bueno, pero Purcher primero que no se vaya recto contra sus rivales y no organice accidentes en la Fórmula 2. Cositas que tienen que pasar. En su décimo séptimo año en Fórmula 2. De Alfa Tauri yo no descarto que se vayan los dos fuera. Y te añado un nombre, no de cara a 2024, pero sí quizás a 2025. De que se juega más de lo que puede parecer. Y no quiero ser tremendista, pero lo voy a ser. Oscar Piastri. ¿Por qué? Van a tener paciencia con él y más con el coche de mierda que tiene. Dos carreras y ya lo va a echar también a Piastri. No, no, no. A mí me encanta. A mí me encanta. Creo que es un tío que además lo está haciendo dentro de lo que ha podido demostrar. Porque entre accidentes, entre problemas mecánicos y de todo, y de que el coche es una mierda, no lo ha podido hacer. Pero es que Oscar Piastri tiene que demostrar mucho para seguir en la Fórmula 1. Porque aunque nosotros nos ríamos mucho y nos haga mucha gracia cómo transcurrió todo con Alpine, los equipos no olvidan. Y si en McLaren sale mal, yo no sé si va a haber muchos dispuestos a abrirle la puerta en Fórmula 1. Quizás, por ejemplo, un Alfa Tauri, que siempre se ha hablado de que Red Bull lo quiso tener para su academia, quizás algo de ese estilo. Pero no creo que tenga tantas puertas abiertas. Tiene que demostrar en McLaren antes de asegurarse el futuro. Y eso son dos añitos lo que va a tener. Tampoco le van a dejar siete de margen. ¿Lo va a conseguir? Yo creo que sí. O sea, no creo que lo haga mal, porque es buenísimo. Todo mi apoyo a la niña del chicle. Vamos con más preguntas. Vamos a ir más picaditos, porque en esta nos hemos enfangado un poco. Esta es directa y al mentón. Dirigida a Manuel, ¿qué estás dispuesto a sacrificar a nivel de salud por la 33? Nada, lo juro, nada. Mis cojones. Firmo el DNF de Fernando Alonso a cambio de pasar un mes sano. No puedo más. Es que claro, aquí, mucha abrir la boquita de Ah, sí, sí, yo daría cualquier cosa. Y en cuanto se pone mal una semanita, ya está el tío ahí. No, no, la salud es lo primero. Nos has estafado, Manuel. No, mira, contesto, contesto. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar a nivel de salud por la 33? Vuestra salud, amigos, en la de toda nuestra audiencia. Así además, si están en cama, más tiempo para escuchar a V9. Buin, buen de Manuel. Bueno, pues nada. Siguiente pregunta. Vamos a enfermar a todos los oyentes. Otro Carlos, otro Carlos, otro tocayo. Qué pesadez. A joderse, Manuel. Carlos de Coslada nos pregunta. A vosotros nos toca muchísimo los huevos que ahora salgan de la cueva un montón de fans de Alonso que no veían una carrera de Fórmula 1 desde 2012 porque a mí me repatean. En absoluto. Pregunta muy interesante. Hay muchas cosas que comentar. Vamos a intentar hacerlo rápido. A mí me da la sensación de que entiendo a ese perfil de aficionado que se come temporadas cuando su deporte, sea el que sea, pierde seguimiento y cuando por X motivo lo recupera, vuelve a ser un deporte de masas y todo el mundo se reengancha, pues dices, joder, pero vosotros no estabais ahí cuando yo me estaba comiendo las mierdas que me estaba comiendo. O sea, entiendo que haya un poco esa sensación de decir, joder, ahora me vas a venir tú a mí a decir que qué guay, no sé qué, que esto y lo otro, cuando tú dejaste de ver las carreras durante 10 años. Entonces, entiendo que pase eso, pero a mí me parece un signo de salud para el deporte y me parece un signo de salud para el aficionado. Cuantos más seamos los que estamos disfrutando del regreso de Alonso, aunque hay algunos que lleven 10 años sin ver carreras, otros que no hayan visto ninguna y se estén metiendo ahora en el mundillo de la Fórmula 1, cuantos más mejor, más lo vamos a disfrutar. O sea, yo creo que lo estamos pasando mejor, también influye el hecho de que todo el mundo está enganchándose otra vez con Alonso y eso es positivo, aunque no todos sean fans acérrimos del automovilismo. ¿Quieres más contenido de V9? Suscríbete a nuestra página de la plataforma A la Contra y harta-te de nosotros. ¿Y qué recibirás a cambio, Mike? El podcast Arrebufo, con un análisis extra de cada carrera, otro programa en el que puntuamos a cada piloto, dos podcasts de opinión a la semana y nuestro programa Miscelánea, donde hablamos de todo menos de Fórmula 1. Además, con la suscripción tienes acceso a decenas de creadores de contenido sobre fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, cultura y mucho más. Suscríbete y ayúdanos a que V9 sea viable. Y recuerda, si no, triunfará la perfida Albion. Tú puedes irte a una discoteca con tus cuatro mejores amigos y estarás a gustísimo con ellos, pero si está vacía, pues hombre, pierde un poco. Necesitas NPCs. Pues oye, dejemos que lo sean. Tú has dado una respuesta con la que estoy absolutamente de acuerdo, muy institucional, me encanta, te la suscribo al 100%, estas no es de las que te digo, pero... No, no, de acuerdo, llevándomelo un poco al cancaneo. Me gusta la gente casual. ¿Qué haces ese incómodo que te pare el vecino en el Ascensur y te diga que este año, Alonso, tú tenías un podcast, va bien, ¿no? O el del bar de... Ahora sí que tiene buen coche. O esa gente que cuando eso decía que era malo porque iba con McLaren Honda, ahora se suma a lo de que es el GOAT 33 y todo eso. Puedo llegar a entender eso, y que a veces es frustrante, pero merece la pena. Si queremos recuperar esa mítica escena de las celebraciones en Oviedo, no se consigue solo con fans a la Fórmula 1, que vayan a estar aquí con o sin Alonso, o las gradas llenas del circuit de Barcelona. En un momento de decir toda una marea azul, toda una marea verde, o roja cuando era Ferrari, solo se consigue con aficionados casuals. El estar en una verbena, que pongan el nano, una canción de Melendi, vamos a ponernos un poquito en contexto, y que la gente se vuelva absolutamente demente, solo se consigue con gente casual. Y nos guste o no, tienen a veces más importancia que nosotros los casuals. Y son no la esencia, pero sí lo que genera en el deporte. Lo que hace a un deporte grande no somos nosotros. Exacto. Nosotros podemos ser los que en las horas bajas lo mantienen. Pero los que lo convierten en un gran proyecto, los que no tienen ni puta idea, y les hablas del color de los neumáticos, y te dicen, ¿qué? Esos. Esos son los que al final nos dan el jueguecillo. Y saliendo de la burbuja española y alonsista, si ahora mismo la Fórmula 1 vuelve a tener grandes patrocinios, vuelve a tener salud financiera, vuelve a tener seguimiento, es gracias a los casuals. A los casuals que se han aficionado, gracias a Netflix, a los americanos que ahora van a los circuitos, que son gente que despreciamos, pues bueno, en muchos casos sí, pero significan salud para el deporte. Y eso es así. Pregunta larga. Crisby. Ah, se llama Cristian. Vale, Crisby es él. Te has saltado una, ¿eh? Yo no me saltaría porque luego ya sabes que para reordenar somos un poco torpes. Es verdad, es verdad. Seguimos con el cupo vasco. Asier, Deirun, País Vasco. En el caso... Real Unión Deirun. Así mejor. La siguiente la lees tú. En el caso de que Alonso gane un mundial con Aston Martin, ¿creéis que se podría considerar como el mejor piloto de la historia si no lo es ya? Contesto muy rápido. No. El que Alonso gane el tricampeonato o no, no va a influir para nada, en mi opinión, sobre su calidad como piloto. Yo no puedo vender la moto aquí de los mundiales, los títulos, los trofeos. No es lo más importante una competición donde lo más relevante es el coche y luego, como mi piloto favorito, ha ganado el título. ¡Hala! Mira, es el mejor de la historia por el tricampeonato. No. Si ahora mismo Alonso se retira mañana con 100 podios, sin conseguir ese 101 podio, que siempre ha ido acompañado de victoria en Fórmula 1. Ya. Datito. Sin todo esto, sin tricampeonato, lo consideraré el mejor de la historia. Y si lo consigue, pues oye, mejor, celebramos, nos pegamos una fiesta que ahí sí que me paso hasta el siguiente mundial de fútbol o hasta 2030 yo de resaca, muerto, pierdo varios dedos, pero no cambiará nada. Lo que sí que mantengo siempre, y lo haré hasta que se retire y mientras haya el mínimo, la mínima posibilidad, es que si Alonso logra el tricampeonato a estas alturas, será la historia más bonita contada en la historia de la Fórmula 1. Eso sí. Pues sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Poco más que añadir, vamos con la siguiente, con la de Crisby, como has dicho antes. Cristian, de Sevilla. Hablando en plata, la relación Max-Checo está más fría que mi abuela. Si es de Sevilla, no tendría que hablar en plata, tendría que hablar en la Torre del Oro. ¿No? Joder, tonto eres. Bueno, si bien este año dudo que se marche, no creo que Checo renueve más allá de 2024. Por un lado, ¿veis viable el regreso de Ricciardo a Red Bull para entonces? Y por otro, ¿veis a Pérez siendo primera espada en otro equipo o ya tiene el santo de escudero segundón colgado, asumiendo que no gana este año el Mundial o en 2024? A ver, lo de Ricciardo... ¿Tú has estado en la Semana Santa de Sevilla? No, no he estado, no he estado. Yo tampoco. Y no me llama especialmente, quiero decir, o sea, perdón a los andas, no sé por qué me he metido en este fregado, pero no me llama... Sí, no, o sea, qué necesidad, qué necesidad. Ni la Semana Santa ni la Feria de Abril. Me parece algo que hay que tener mucha pasta para ir y disfrutarlo bien, bien. Hombre, en la Semana Santa no tienes que tener mucha pasta, o sea, no... No, hombre, depende, si o qué, para estar ahí apelotonado a ver los pasos y tal, Claro, pero que ellos ven los pasos porque los sienten a su virgen y a su tal, o sea... O a su Cristo, en este caso, porque... A mí me invitan a la Semana Santa ahí en el suelo, o sea, en el suelo a pie de calle, y digo, pues irme ahí igual, para eso me voy a ver la marinera de Valencia, que es mejor, era lo que te digo. Es que qué ganas de salir aquí a provocar sin necesidad, cuando luego encima hay un madrileño que nos ha dicho que por qué odiamos a Madrid y ya vamos a enfangar ahí, o sea... No, pero una cosa es eso, y digo, ¿quieres ir a verlo? Y digo, hombre, pues igual una vez en la vida, pero no iría todos los años. Eso sí, si alguien me invita a un balconcito con mi tapita de jamón, un vino tinto y a ver los pasos... Seguro que después de esto va a haber muchos interesados en invitarte. Es que es sinvergüenza. El zalamero, lo vamos a llamar. Igual ahí sí que voy. Respondiendo la pregunta, lo del regreso de Ricardo a Red Bull para entonces. A ver, el regreso de Ricardo a Red Bull, yo la única opción que veo posible es que se empiecen a hostiar Verstappen y Pérez, o que Pérez lo hiciera muy, 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 muy mal, o que haya una pelea muy dura, se calienten a saco, pero tiene que ser a saco Paco, y le digan, mira, checo, vete a tomar por el culo, ya no te subes al coche este fin de semana, tenemos un reserva que ya tiene experiencia y todo esto, y lo vamos a poner en tu lugar. No creo que sea algo como, mira, pues acaba la temporada, echan a Checo, y su lugar lo ocupa Riquiardo. Yo creo que si alguien tuviera que ocupar el lugar de Checo, al menos es mi opinión, no sería Riquiardo. Sería, pues yo qué sé, un Norris, por ejemplo, que lo hablamos mucho últimamente, otro piloto, otro piloto. Y, bueno, ¿quieres apuntar algo sobre Riquiardo? No, estoy de acuerdo. Yo ya centrándome más en la segunda pregunta, a Sergio Pérez le llamamos Chequito de la Calzada, nos reímos de él, decimos que quizás es muy difícil que llegue al nivel de Verstappen y que le gane, pero cualquier equipo de zona media e incluso para ser un segundo piloto o un piloto de complemento tipo Ferrari serviría, pero joder, mira, da botas. Es que ahora tú pones a Sergio Pérez en el lugar de botas y a Juan Juzulo, vamos, lo destroza, lo revienta. Va a tener puertas abiertas de muchos equipos, de muchísimos, creo yo. No creo, otra cosa es lo que él decida y de que diga, oye, me voy a mi casa, pero yo creo que Hugo con la Fórmula 1 tendrá. Lo de las puertas abiertas y tal, está claro que Pérez, primero, puede ofrecer rendimiento y segundo, puede traer dinerito. Con lo cual eso, no es que le asegure un asiento, pero se lo facilita mucho. Pero Pérez lleva, creo que 12 años ya en Fórmula 1. Ya tiene una carrera hecha. Otra cosa es que él se quiera ir. Lo que sí que veo muy difícil es que diga, me tomo un año sabático y vuelva. Yo creo que ahí sí que saldrían muchos problemas. Ya, sí, sí. Pero bueno, si lo piensas, ¿cuándo ha sido Pérez 100% primera espada de un equipo? Sauber. Sauber compartía con Kobayashi y no le sacaba tanta diferencia. Aunque era un Pérez muy joven con muchos destellos y tal. En la época de Force India compartía equipo con Hulkenberg, le solía ganar, eso es verdad, pero no decías, hostia, en este equipo hay un líder claro y es el rey del equipo, no sé qué. O sea, hablamos de primera espada. En McLaren Pero en equipos de zona media es muy difícil ver esa primera espada de forma clara porque pilota es más para el equipo. Pero lo que sí que tengo claro es que Pérez desde que sale de McLaren hasta que llega a Red Bull llámalo primera espada, llámalo líder o el que más puntuaba del equipo por resumirlo mucho. Con Ocon ganó, con Stroll ganó, sí, sí. Pérez, para mí en su carrera a estas alturas y esto sé que justamente a sus fans no les va a gustar, ha demostrado dos cosas. Una, que quizás para ser campeón del mundo no le dé o lo tenga muy muy difícil y se tengan que dar muchas circunstancias pero que está capacitado más que de sobra para liderar y para sobrepuntuar con un coche de zona media. O sea, sería mi conclusión que saco sobre este piloto. Siguiente pregunta que nos hacen, me he perdido, ya estoy, Eric de Madrid, gran ciudad, capital de España, preciosa. Yo he estado hace poco ahí y me lo he pasado muy bien. Visítenla. Yo cogí COVID para no ir. Joder, es que no puedo evitar una broma. Lo siento. No, de verdad, eso hacía que me gusta. ¿Cuándo creéis que Alonso pillará a Sergio Pérez? Que no a los Red Bull como concepto porque Max le saca un par de decimillas que podría suponer a lo mejor un mes más de desarrollo. Esta la contesto muy rápido, no sé si tú querrás añadir algo más. Sí, Sergio Pérez tiene el ritmo que Max Verstappen. Será más fácil que Alonso se acerque a Checo que al holandés. Vale, pero mientras sea esta diferencia mecánica queda todavía para que este momento llegue, para decir Sergio Pérez empieza a quedar tercero y Alonso segundo por así decirlo. Creo que irá todo más a la par porque tampoco me parece Checo Pérez un masa de esa época de Ferrari con Alonso o un Weber de 2013 o 2011 con Betel Sergio Pérez es mejor que estos dos en comparación con ese tipo de temporadas digo. Tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Vale, yo creo que este año lo demostró. Yo es que este año estoy con Sergio Pérez, lo siento. Ya, ya, sí, sí, pero bueno. Está también Antonio de Andújar Jael, bonito nombre de pueblo. Bonito nombre, sí, ¿no? Bonito nombre. Topónimo se llama el nombre, o sea, se le dice topónimo a esto, ¿no? El nombre de una ciudad, de un pueblo. Muy bien, Carlos. Sexto de primaria en lengua la probaste, enhorabuena. Es que por un momento he dicho topónimo y digo, a lo mejor me acabo de equivocar, pero bueno, bonito topónimo. ¿Cuándo crees que Alonso ganará la 33? Domingo 2 de abril. Sí, ya lo hemos dicho al principio del podcast, hemos abierto casi celebrando la victoria en Australia, así que poco más. Y unido a esto, Eric de Madrid otra vez. Es que son acaparadores, me cago en la puta. ¿Creéis que la siguiente victoria de Alonso llegará por mérito propio de Aston Martin o por problemas en Red Bull? Tanto fallos mecánicos como peleas entre Max y Checo. A ver, le he dado la victoria en Australia a Fernando Alonso. Si eso ocurre, tiene que ser por algún choque, algún problema mecánico, algo raro. Entonces, aquí voy a darte la respuesta un poquito más gallega, Eric. Si la victoria llega pronto, llegará porque ha habido jarana en Red Bull o problemas. Si llega dentro de dos meses, llega en junio, quizás sí que la vemos por rendimiento. Ojalá llegue cuanto antes, puntos para el campeonato y alegría para el cuerpo, pero el objetivo tiene que ser que a lo largo de 2023 haya algún momento durante la temporada donde Fernando Alonso pueda ganar una carrera sin que pase nada raro. Ese para mí sería el grandísimo objetivo. Sí, pero que me da la sensación de que siendo un poco racionales y tal, vemos a Red Bull como inalcanzables, vale, por ritmo puede ser que ahora mismo estén en otra liga, en las dos carreras han tenido algún problema de fiabilidad, eso es así, y si salen primero y segundo, cuidado, nos estampen en la primera curva. O sea, creo que hay más probabilidades de las que creemos de un doble DNF, pero sí de un incidente que permita que haya otro ganador por ahí. Esto lo está diciendo mi versión optimista, a lo mejor el jueves llego aquí apesadumbrado diciendo, no, van a ganar, le sacan dos segundos al resto, no sé cuántos. La pesimista, la pesimista que yo estoy muy proche Copérez que espabila en quali, digo esto cuando viene de una pole, es cierto, pero no se te puede colar Leclerc. Justamente en quali ya es verdad, claro. O sea, yo a lo que me voy es, eh, por mucho que tengas un cochazo, si sales primero Verstappen y tercero tú, ya son dos o tres vueltas con un monoplaza adelante y Maxi te va. pero bueno, este año ha salido segundo y primero. Que espabile, que espabile. Joder, es que... Que espabile, no me vale. No, para una cosa que no le puedes quitar ni un puntito de mérito. Yo quiero que tenga más, quiero que demuestre más. No ha tenido tiempo, es injusto, por supuesto, aquí estoy siendo injusto con él, pero bueno, es mi podcast, me lo follo cuando quiero. La siguiente pregunta... Esta es la expresión que más rabia me ha dado siempre de los putos youtubers. Aparte se puso de moda allá por 2014 y tal, todos los youtubers, es mi canal y me lo follo cuando quiero. Me daba esa sensación de... Pues ahora la hacemos en 2023. De típico youtuber que liga... De típico youtuber que liga con niñas de 16 y con fans y eso, me daba esa sensación cuando decían la frase. Típico youtuber, ya acababas antes. Sí, sí, sí. Esta pregunta te la dejo a ti, Carlos, la de Raúl Rebollo Castillo. Buah, Raúl Rebollo, mola el nombre. Es un nombre que te llena la boca. Raúl Rebollo, claro, es que es un bollo. Rebollo. Bueno, mola. Raúl, de Málaga. Y yo. ¿Creéis que necesitamos más pilotos kamikazes como antaño? Esta es una pregunta que me alegra que me hagas porque tengo una respuesta muy clara. Es que además su nombre tiene todas las vocales. No, si es que es imposible estar ahí. O sea, madre mía. La medicación que te han dado te ha dejado ya definitivamente tocado. Todas, ¿eh? La A, la E, la O. Sí, sí, todas, todas. Las cinco. La A, la E, la I, la O y la O. Me había saltado la I. Bueno, pilotos kamikazes. Sí, necesitamos pilotos kamikazes, pero quiero dejar clara una cosa. No necesitamos pilotos que cometan errores y se estampen. O sea, sí, pero no. No quiero ver a Mick Schumacher de la vida que lo que hacen es estamparse solos, generar un safety, ¿vale? Le das un poquito de emoción a la carrera, pero poco más. Yo necesito pilotos, uno, que sean rápidos y dos, que sean kamikazes. Por poner un ejemplo reciente, Magnussen antes de volver, porque desde su vuelta sí es verdad que ha roto muchos alerones, pero todavía no ha hecho fechorías importantes. Yo quiero un Ralsumaker. Para mí, Grosjean es el último gran ejemplo. Ralsumaker es el ejemplo que más me viene a la cabeza. Un tío que sí, que te generaba accidentes con otros pilotos, que le jodía carreras a otros. Yo quiero ver esas cosas. Al final son las carreras. ¿Algún día le tocará Alonso? ¿Mónaco 2004? Pues sí, es lo que hay. Pero que... De Grosjean. Grosjean, bueno, no me saques el tema de Grosjean que me pongo a decir barbaridades, de Bahrein 2020. Tenía un nombre en la mente, Pastor Maldonado. Pastor Maldonado, otro ejemplo de piloto que era un kamikaze, que tenía accidentes, ya fuera solo, con otros pilotos. en Valencia no tuvo la culpa, por cierto. Fue de Hamilton. Para recordarlo. Pero que luego era un tío rápido. O sea, Maldonado era un tío que cuando tenía su carrera, al margen de España 2012 y tal, era rápido. Yo quiero esos pilotos. No quiero Yuji desde la vida que los ves dos carreras haciendo el maula, te ríes un rato y ya está. Vale, sí, muy bien. Ponerlos en la pista si queréis, pero quiero gente también un poquito agresiva y kamikaze. Siguiente, totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta, ojito con el nombre, ¿eh? Podríamos estar ante un futbolista profesional. Nicolás González, desde Cangas, Galicia. La vamos a hacer conjunta, porque si no, aquí sí que el podcast se nos va a las dos horas. Vale. Para vosotros, ¿cuáles serían vuestros cinco circuitos favoritos y los cinco que menos os gustan? Empezamos por favoritos. Mónaco, Brasil. Mónaco, Brasil. Sepán. Silverstone, Sepán. Y quinto, vamos a ser tan sinvergüenzas en meter el Gran Premio de Valencia. Gran Premio Europa. Sí. Pues ya está, ya tenemos esos cinco. Y como menos favoritos, Miami, ¿te lo meto seguro? Miami, Rusia, Abu Dhabi. Abu Dhabi, estoy de acuerdo en estos tres. No es malo, porque el circuito no es malo y se me están escapando muchos, pero a mí, por ejemplo, Portimao nunca me gustó. Sí, pero yo no lo metería en esa lista. Pero estoy pensando en más. yo tengo uno, tengo uno que no sé si estarás de acuerdo, pero yo sí que lo meto ahí. India. El Autódromo Hermano Rodríguez. Como circuito, sí. Como ambiente. Como ambiente y afición y todo eso, me parece la hostia. Y también me gusta que es un circuito que cambia mucho el rendimiento. O sea, no, no te lo acabo de comprar, no te lo acabo de comprar. A mí es que no me gusta el circuito, no sé si lo tengo cruzado, puede ser, pero no me gusta. No lo sé, o sea, yo no te lo meto en esto y creo que nos falta alguno por decir, pero más o menos entre los dos ya hemos dicho cinco. Paul Ricard. Paul Ricard. Sí. Pero es que nos dio buena carrera el año pasado. O sea, no nos ha dado carreras tan malas como la gente dice. Pero es que es muy feo. Paul Ricard yo lo incluiría. Lo que pasa es que como este año, mira, ya no lo tenemos, eso es lo que nos sacamos. Y el circuito que nunca se llegó a correr, Vietnam. Menos mal. Eso es una incógnita. Menos mal que no se corrió. Más cositas. Mauricio Luque de Segranada. ¿Quién creéis que se irá antes de Ferrari? Leclerc para ir a AMG Petronas o Carlos Sainz para ir a un nuevo proyecto como el de Audi? Yo no descarto que justamente te digo lo mismo que con Alfa Tauri. Esto no se puede saber. Hay una temporada donde se vayan los dos fuera y venga una pareja totalmente nueva a Ferrari. No lo veo ninguna locura. Ahora, aunque pueda parecer muy raro, me puede cuadrar que se vaya antes Leclerc. No porque esté Carlos Sainz para liderar Ferrari. Si se va a Leclerc, le van a poner a otro a priori mejor que él. Le van a poner a un Hamilton de la vida, quiero decirte. Le van a poner a un Norris que vendría quizás aunque le ganó en McLaren con más nombre o con intenciones de la prensa sobre todo de liderar el proyecto. Pero tengo muchas dudas. Creo que ahora hay motivos de ambos para pensar que quizás 2024 puede ser su último año. Sí, yo soy gallego, en esto no tengo ni idea. Por un lado, te digo que me parece más natural que Sainz tenga menos asegurado del asiento en Ferrari o siempre tenga una perspectiva de durar menos en Ferrari que Leclerc. Pero por otro lado, Leclerc es un piloto que tiene una percha y una prensa y un seguimiento y una personalidad de decir oye, pues si esto no va como yo quiero, me piro y ahí os quedáis. Y ya son muchas cagadas y hay mucho rumrum, ya hay polémicas, ya hay rumores de que se va a ir. No sé, la verdad es que no tengo ni idea. Has nombrado a la prensa y Mauricio nos hace otra pregunta que es cuántos mundiales tendría Fernando Alonso si hubiera tenido los coches de Hamilton. Antes de eso, quiero decir una cosa. Razones por las que Fernando Alonso va a ganar el tricampeonato. Porque la Fórmula 1 y el entorno de la Fórmula 1 tiene miedo. Ya han iniciado campaña contra él y está siendo escandalosa. Estamos volviendo a los años de Ferrari, estamos volviendo a los años de McLaren y a los de Renault. Ya están diciendo, inventándose, o sea, diciendo, yo creo que que Laurence Stroll está enfadado con el excesivo protagonismo que tiene Fernando en Aston Martin. ¿Alguna fuente? No. Lo que ellos piensan. Como si ahora vengo y digo lo contrario. Pues ya está. Una opinión. Están diciendo que Fernando Alonso que no ha ganado más mundiales porque no quiso, que priorizó el dinero con 30 años. Vamos a divertirnos. Quienes se enganchase a la Fórmula 1 en 2018, 2019 y se crean que no, en la Fórmula 1 se enfocan a Fernando Alonso y le ríen las gracias, si le ponen nombres chulos. Hasta que se aburren a las dos carreras y empieza la maquinaria. Sí, sí. Han activado la máquina de mierda. ¿Cuántos mundiales tendría Alonso con ese Mercedes? Infinitos. Infinitos no, pero Rosberg no le quita ese mundial. Ya te lo digo yo. Es lo que siempre hemos hablado puestos a especular pues quizá hubiera ganado dos o tres y se hubiera retirado. Es lo que hemos dicho siempre que no pensemos que a lo mejor llega ese Alonso y estaría ganando a una día de hoy todos los mundiales sin fallar uno solo. También podría haber perdido alguno, yo qué sé, pero que tendría más mundiales. Eso lo sabe todo el mundo. Pero sí, eso también lo hemos dicho con Ferrari y es con los que más de que posiblemente con un coche ganador durante la era híbrida Fernando Alonso no estaría hoy compitiendo en Fórmula 1. Eso sí, aquí también hay una trampa que creo que Fernando Alonso caería y es la de los juegos estos de móviles que te enganchan. Cuando estás ganando no quieres dejarlo tú imagínate Fernando Alonso en Mercedes. Gana 2014, gana 2015, voy a poner que gana 2016, está ganando, está ganando. Y dice, hombre, mientras gane no me voy a retirar. Pierde 2021. No me voy a retirar después de perder. Tendré que intentar volver a ganar. También te digo, ya por seguir, hoy nos vamos a ganar bastante odio, creo yo. Iba a venir Alonso con el coche de 2021, con ese Mercedes, con ese MG Petronas de 2021 y con todo un equipo trabajando para él, teniendo como compañero a un botas, que aparte lo hizo mal esa temporada, pero mejor que Sergio Pérez. No te pierde un mundial. Bueno, ahí queda eso. Esto es especulación, pero bueno, como todo el podcast. Ángel de Madrid. Es que es una especulación muy buena, da igual, no nos vamos a centrar en eso. Un día le dedicamos qué hubiera pasado si Alonso... Un programa en A la Contra, si quieres. Ángel de Madrid, que por cierto, suscriptora A la Contra y quizás ahí como hacemos no arrancamos cuando hablamos de fallas de almuerzo, puede tener más esta sensación. ¿Por qué tanto odio a Madrid, Carlos? Se ha sentido atacado nuestro amigo Ángel. Ángel de Madrid. Ángel de Madrid. ¿Por qué tanto odio a Madrid? A ver, podríamos hacer un... Un no arrancamos. Ya no un podcast, sino un proyecto, una tesis sobre esto, pero al final, joder, entra dentro de lo normal. El odio a la capital, no sé, la rivalidad un poco. En el caso valenciano, en el caso nuestro, pues darte un paseo por la Plaza Mayor de Madrid y ver recetas de paella, todas estas cosas. Son símbolos, el desprecio a la periferia, a las provincias. Claro. La supremacía de la prensa madrileña y el ombligo de España y todo esto. Yo creo que esto pasa en todos los países y es una rivalidad normal. Dicho esto, pues a ti no te odio, Ángel. A ti no te odio. No me caes mal. No odio a todos los madrileños. No voy por ahí... Bueno, a veces sí que he ido por ahí cantando madridistas, hijos de puta y tal, pero ya son cosas de fútbol, es algo cultural, no sé, cultural. Estas fallas hubo un momento de... Es que claro, ahora voy a dar el discurso serio pero va estirando de la lengua. Hubo un momento de cantar madrileños hijos de puta, que es algo pues muy de fallas además. Y puta Sevilla, pero esto es una tradición desde hace... desde 2014. Sí, pero sobre todo porque en fallas se nos llena esto de madrileños. Yo he visto a madrileños estas fallas quejarse de los turistas. Vamos a ver, hijo de mi vida. ¿Ves? Ese tipo de comportamientos. Claro. Llegar a otra ciudad y decir, oye, es que hay un cartelito en Valenciano, en Valencia. Yo es que esto no lo entiendo. Tú aquí, y hablo Ángel o a todos los oyentes que tengamos de Madrid o de otras partes, se puede decidir ser parte del problema o de la solución. A mí Madrid me encanta, me parece una ciudad preciosa, con una oferta cultural brutal. Yo cuando voy, me lo paso bien. Estoy a gusto. Incluso te diría, mi objetivo es vivir toda mi vida en España en Valencia. Pero si tuviese que elegir otra ciudad, quizás por comodidad, incluso por cercanía a Valencia, por transporte, antes me voy a Madrid. ¿A dónde te vas si no? ¿A dónde te vas si no? Pero eso sí, cuando insultamos a Madrid, insultamos lo que decía Carlos, esa apropiación cultural. Esa forma de comportarse, ese creerse el ombligo del mundo. Incluso Ángel, a ti que a veces, yo leo todos los comentarios, a veces que ya nos lo has recriminado, te digo, decir que el almuerzo valenciano o ese prototipo de almuerzo es propio de Valencia, no es insultar a otras ciudades. Decir que el mejor pescado no está en Madrid, por mucho que se empeñe la gente de allí, no es ir en contra de Madrid. Decir que la ruta del bacalao culturalmente es mucho más abierta, mejor, y que representa mejor a la clase obrera que la movida madrileña, aunque lleve el San Benito de madrileña, no es insultar a Madrid. Al revés, creo que lo que se consigue un poco es democratizar la opinión. Si tú ahí coges y dices, oye, pues sí, Madrid ha hecho cosas mal, habrá hecho cosas bien y tenemos otras cosas geniales. De puta madre, porque es verdad. pero si tú te empeñas en bocata calamares, movida madrileña y Santiago Bernabéu, pues a eso sí, puta Madrid, puta capital, que es lo que se canta en las fallas. Pero nada, amistad ante todo, aquí tendemos lazos, nos llevamos bien con todo. Y no queremos circuito ni FEMA, más sea de donde sea. Bueno, pero eso no es por Madrid. Ya, pero por acabar de empantanar... Eso no es por Madrid, es porque un circuito ni FEMA, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pero eso sí, Ángel, tú piensas una cosa, vives en España, peor sería vivir en República Checa. Bueno, empezamos con la ronda de los Jorges. La primera pregunta de un Jorge es Jorge desde Breno, República Checa. ¿Aquí no hay un circuito de motos muy famoso? ¿Sí, no? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, porque me suena Asen de Holanda y en República Checa hasta el de Breno. Bueno, respecto al proyecto de Audi, ¿quiénes pensáis que podrían ser los candidatos a esos asientos y quiénes tendrían más posibilidades para hacerse con ellos? Norris, Ricciardo, Purcher, Sainz... A ver, quedan tres años para que entre Audi puede pasar cualquier cosa. Desde que entre un rookie que ahora está en formular dos y que despunte mucho... O en cuatro, quedan tres años, puede estar en Fórmula 4. Sí, sí, sí. Puede ser Solov, puede decir Solov aquí. Andrea, Kimi, Antonelli, puede ser cualquier piloto joven, a esos los vamos a dejar porque tienen que demostrar primero y todo el rollo. A Sainz siempre lo hemos visto con posibilidades. Su padre está en Audi, presentaron el proyecto de Audi en Madrid, ya existe esa chispita de rumores y tal. No sé, sería un buen match. Pérez, sin ir más lejos, ya dijimos, oye, y un regreso a estructuras Uber, una vuelta a casa, además un piloto ya muy experimentado para empezar la nueva época de Audi, pues son dos nombres que podrían darse y a partir de ahí, pues cuando llegue 2026, Audi necesita un piloto, si es que no compite con los que haya llevado Sauber en 2025, pues habrá que ver cuál está sin contrato, cuál necesita un mejor asiento, si Norris en ese momento aún sigue en McLaren, que en este punto lo dudo, y necesita un asiento desesperadamente, si Audi de repente tiene pinta de que va a ser un cochazo de la hostia si hay alguna sorpresa y se llevan a un Leclerc de la vida, yo qué sé, es que queda mucho tiempo para que eso suceda. Tres años. Todo cierto, pero por dar nombres, por un poquito cuál es la estructura de Sauber y los rumores que ha habido, te sitúo por estructura a Purcher, que quizás se encajaría más en un periodo Sauber, te sitúo a Carlos Sainz, que es otro de los grandes rumores que ha habido por las relaciones de Audi con su padre ahora mismo, por incluso las relaciones de Audi con España, Sergio Pérez, porque ha habido rumores y por ese pasado de Sauber y porque quizás encaja de cara a un 2025, poniéndonos que cumple contrato con Red Bull y se te olvida Mick Schumacher, que además con Mick Schumacher sí que ha habido declaraciones de Audi negándolo, afirmándolo. Esto es algo maravilloso. Han cogido y han dicho es mentira que hayamos iniciado conversaciones con Mick Schumacher, pero es cierto que siendo Audi nos gustaría tener un piloto alemán. Es que están muy empeñados con el tema del piloto alemán y piloto alemán ahora mismo tienes o a Mick Schumacher o te tienes que ir a pescar a Fórmula E a viejos conocidos de la Fórmula 1 como un Berlain de la vida. O un regreso de Sebastián Vettel, pero es que Sebastián Vettel para 2026 va a tener que usar faja para meterse en el mono, no lo digo de broma. Pero es que Sebastián Vettel dentro de tres años sería el regreso más sorprendente. No recuerdo un piloto que haya estado tantos años inactivo y haya vuelto. Un año sí, incluso dos años en otras categorías fuera de la Fórmula 1, pero hostia, irse a su casa a plantar árboles como dijo Helmut Marco y volver tanto tiempo después no lo veo posible. Jorge, desde la mejor ciudad del mundo, si por un casual Checo ganase el Mundial, ¿creéis que ambos pilotos seguirían en Red Bull? Ya como dices tú, mucho casual sería, en todo caso, para que esto pase sí que tendría que haber una tensión increíble. Gane quien gane, si alguien va a salir, es Sergio Pérez, Max Verstappen no y tiene lógica. Muchos nos habéis preguntado sobre la similitud entre Checo Pérez y Rosberg. Si creemos que Checo Pérez puede hacerse un Rosberg, puede ser un Rosberg, puede quitarlo Mundial a Verstappen, es posible que si lo hiciera se viviera una temporada de tanta tensión y tanta competitividad que al acabar Checo Pérez dijera yo ya he hecho lo que tenía que hacer, he ganado mi Mundial, aquí me quedo. Y enlazo con lo que he dicho antes, lleva 12 años en Fórmula 1, sería el momento de hacerlo. O sea, sería incluso más comprensible que lo que hizo Rosberg. Con lo cual, sí, me extrañaría mucho que si Checo Pérez, por algún caso, al ganara el Mundial este año, al año siguiente siguiera la misma pareja. O sea, yo al menos si fuera Checo diría, bueno, recojo los bártulos, me voy a un yate en Mónaco, o si eso, a ver a mi familia y a mis hijos y tal, pero ahí os quedáis. Ahora contestamos esta de Rosberg, que ha sido las más repetidas en redes sociales, nos queda una de Telegram y así ya finiquitamos que también tiene que ir con Checo Pérez. Nos la hace Jorge de Madrid todo junto. Poeta una broma que tenemos aquí. ¿Cuánto tiempo pensáis que van a tardar en decirle a Chequito que se esté quietecito, que el patrón del barco es el holandés de raza aria? Posata nos pone. Manuel, no te preocupes, aunque tu madre quiera más a Carlos, a ti también te queremos. Gracias. Me viene muy bien en estos momentos donde estoy dándome cuenta de cuáles son los posicionamientos de la familia. Muchas gracias, Jorge de Madrid. Es que yo voy a favor de Sergio Pérez, pero tengo que decir una cosa y además creo que aquí los mexicanos, no los mexicanos, perdón, los fans de Sergio Pérez que no tienen muchos dedos de frente se están equivocando porque en dos carreras están vendiendo un discurso que es el de miren el equipo va con Checo Pérez y Max Verstappen totalmente apartado. El delirio. He llegado a ir Adrian Newey prefiere darle el campeonato a Sergio Pérez porque así parece que él tenga más mérito porque la opinión es que Max ganaría hasta con un alpin. Entonces él prefiere que gane Checo y le ha dicho te voy a hacer campeón del mundo. Hay un delirio increíble. Este argumento último que has dicho es en plan Adrian Newey prefiere que gane el mierdas de Pérez que es mucho peor porque así se demuestra que el coche es mejor. Que no se oyen, Carlos, que los fans de Sergio Pérez han llegado a un momento que no se oyen lo que dicen. Todo esto que dicen a ver cómo justifican dentro de 5 o 6 carreras cómo vuelven al argumento de han perjudicado a Pérez. Han hecho que vaya peor porque van a tener que volver a eso porque creo que Max Verstappen va a estar bastante por delante de Checo y ojalá me equivoque porque tendremos una temporada entretenidísima. Ojalá, lo deseo fervientemente. Dudo mucho que eso pase. O sea, ¿cuándo? Nunca porque no le va a hacer falta a Max Verstappen y es totalmente falso que eso haya ocurrido en el pasado. Que no hablamos de... Y además creo que ahora contestando el tema de Rosberg vamos a hacer un poquito hincapié en esto. Que Sergio Pérez no ha olido a Max Verstappen todavía, que llevamos dos carreras, que ojalá sí, ojalá sea esta la temporada, pero que en las dos anteriores le ha metido una paliza. Pero es que Checo Pérez en condiciones normales con los dos coches en pista y sin ningún problema y sin ninguna sanción, sin ningún... Nunca. ...safety tal, no le ha ganado ni una sola carrera por rendimiento puro a Max Verstappen como compañero. ¡Ni una! Entonces, todas estas preguntas de... ¿Cuánto tarda a Red Bull en decirle a Checo que se esté quieto y no plantee lucha? Es que para eso tiene que plantear lucha. Y no te hablo de ganar una carrera saliendo desde pole que sí, muy rápido, sin cometer errores, todo esto muy bien, en la que Verstappen sale el 15. Eso no es el ejemplo que yo quiero ver, que sí, que tras dos carreras por circunstancias están uno a un punto del otro y cada uno ha ganado su carrera. Pero que aún tengo que ver que Checo Pérez le plantee lucha, que desde 2021 que comparten equipo no lo hemos visto realmente. Hemos visto algún pequeño tal de ¡Ojo! que a lo mejor este año... Bueno, venga, a ver qué pasa. Pero aún no lo hemos visto realmente durante varias carreras y con rendimiento real entre los dos. Y mira, si te parece, nos metemos ya en el debate porque yo iba por ahí de si Sergio Pérez puede hacerse un Rosberg o puede imitarlo. Lo que puede hacer Checo Pérez es coger un bote de lejía y echárselo en el pelo. Creo que hasta ahí el parecido. Más allá, porque por ejemplo, para mí la clave está en esto. Rosberg consigue ganar a Hamilton en 2016. Antes había arrasado, si queremos, a un Michael Schumacher, que ya no era ese Michael Schumacher, pero lo había arrasado. Y le había competido y en carreras ha estado por delante en condiciones normales de Hamilton en 2013, en 2014 y en 2015. Y ahora que se habla de Sergio Pérez como el rey de los urbanos, hubo un momento donde Rosberg de verdad fue el puto rey de Mónaco. Entonces, pongámoslo en contexto, para que Rosberg llegase a un 2016, las dos temporadas de antes no estuvo Hamilton a 200 puntos. Que no, que no y que no. Eso es lo que nunca voy a comprar. Es que le compitió los dos mundiales. Hasta el que gana él, los dos mundiales primeros de la era híbrida se los compite. Sería mucho más sorpresivo. Ojalá, ojalá este año si el mundial acaba siendo una lucha entre un equipo, ojalá veamos competición, pero es que de momento no la hemos visto. Yo lo siento. Y que es algo que sé que también me ha enfadado a mucha gente, pero de verdad que no veo debate alguno. Lo siento. Por supuesto que Nico Rosberg es mejor que Sergio Pérez. Sí, 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 sí. Para empezar, es un campeón del mundo. Ambos ya saben lo que es, este era el mejor coche, uno ha ganado más carreras, uno ha sido de verdad el rey de Mónaco, ha ganado a los dos septacampeones con el mismo monoplatas que se dice pronto los méritos de Nico Rosberg. Ojalá, ojalá veamos de repente a Sergio Pérez peleando el mundial. Desde luego sería más sorpresivo que lo que fue con Nico Rosberg. Siguiente pregunta, ya hemos acabado Telegram. Hemos acabado con Telegram. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos, Carlos? Te lo voy a decir. Llevamos 52 minutos de... Tenemos para hacer preguntitas de sobra. Mira, como... It was at this moment. En ese momento se jodió todo. Tenemos tiempo de sobra, claro que sí. Sácame el whisky. Picaditos, picaditos. Y esto es tontería. Pues digo una cosa. Un poquito de casalla igual es la clave. Hacerme un chupito de casalla para la garganta que es lo que todavía más... Esta teoría no la hemos contado nunca pero bueno, Manuel y yo por circunstancias de la vida cuando irrumpió el verdadero brote de COVID en Europa en Milán y la zona del norte de Italia nosotros fuimos de los afortunados que estábamos en Milán en ese momento viendo el famoso partido del Valencia y tal. Estábamos ahí. Seguimos teniendo la teoría hasta día de hoy que nuestro grupito de amigos y mi señor padre que también estaba no nos contagiamos de COVID a pesar de estar en los aeropuertos en la ruta de tren en el metro comiendo de la mano de un gitano comiendo de la mano de unos gitanos que tenían un puestecito de estos ambulantes no pillamos COVID gracias a que nos llevamos una botella de casalla del aeropuerto de Valencia. La casalla ha dado muchos momentos porque yo estoy recordando y a lo largo de mi vida como siempre está presente en fiestas en Valencia es un anís seco ¿vale? Sí, es un anís seco el anís del mono y todo esto básicamente. El tenis estas tonterías el cerebro recuerdo grandes frases recuerdo la del 40 aniversario de la casalla ayudando a ligar a las feas cosas estas estas fallas una frase que es estas cosas que tú has escuchado quizás desde pequeño en momentos puntuales de tu vida pero que no la tienes en la cabeza y cuando la recuerdas cuando oyes a alguien decirla te echas a reír porque es una salvajada pero te gusta y es la de que a ver cómo era fue típica persona en este caso de pueblo valenciano que está por las fallas iba repartiendo chupitos de casalla por una falla dijo que la casalla había abierto más almejas que el vapor bueno esto es así es química diría yo sí aquí por supuesto él se refería a temas químicos comportamiento científico pues hecha esta transición hemos hecho una transición ahora mismo vamos con es que somos los reyes de la transición vamos con twitter o con instagram o nos vamos fundiendo picadito por ejemplo te leo yo una y vale pues voy a ir sacándolas yo me encargo de twitter ves así yo mientras ya tengo el twitter abierto soy un chico previsor no como otros no si yo lo tengo aquí abierto también capullo joaquín aquí los nombres si no nos los indicáis si os llamáis que se yo rabocop pues no lo voy a decir rabocop este se llama joaquín pues al chaval lo comento cómo se plantea la evolución de ferraria a lo largo de esta temporada y qué clase de cambios debemos esperar mierda basura drama pues se plantea mal no lo sabemos no son datos ellos dicen que todavía no saben porque no hay una correlación entre túnel de viento y lo visto en pista que creen que todavía hay muchísimo que demostrar pues si no hay una correlación a buenas horas estáis ahí bueno ese coche tiene mucho potencial pero es uno de los mantras que no saben gestionarse bien que no saben gestionar las horas de túnel de viento aquí sí que quiero decir una cosa importante no sé si están tus preguntas las mías no entonces te lo añado hay que recordar que a partir de junio las horas de túnel de viento disponible se resetean es decir contará el campeonato como vaya en ese momento esto puede afectar a Ferrari para bien en el sentido de que igual van ahora mismo están cogiendo los datos como subcampeón a partir de junio igual es como cuarto equipo y ojo con Aston Martin ojo con Aston Martin ojito con Aston Martin como se lo gestione porque a partir de junio desde luego lo que no va a tener es el 100% que tiene a estas alturas tienen que saber hacerlo tienen que saber también pelear arriba que es lo que nunca han hecho veremos pero en general de Ferrari espera lo peor y todavía te decepcionarán un poquito vamos con más con más preguntas venga a ver cuál cojo la primera que me sale ¿Pace soluciona a corto plazo al problema de que siempre haya un equipo mejor que el resto? no y no lo veo un problema si me apuras es que claro es una pregunta que queda para mucho pero es que la Fórmula 1 ha tenido muchas etapas donde durante toda su historia siempre ha habido un coche que era mejor y en la mayoría de temporadas ha habido un coche que era mucho mejor o si me apuras dos coches que eran mucho mejor que el resto hay temporadas de auténtica locura de equipos que ganan casi todas las carreras lo que sí queremos ver es algo de competición algo de emoción por el mundial al menos que si hay un equipo que es muy superior al resto pues que los dos pilotos luchen ProSena el Hamilton Rosberg de 2016 al menos que veamos esa batalla y que no sea un paseo de un único piloto como fue el año pasado la victoria de Verstappen pero vamos yo es que no no rechazaría simplemente eso de que joder es que esta temporada hay un equipo que es mucho mejor y siempre gana la Fórmula 1 es eso lo que sí que podemos a ver podemos luchar por conseguir nosotros no porque no tenemos ni voz ni voto pero lo que sí sería ideal es que la diferencia sea menor y tal pero es lo de siempre nosotros estamos muy en contra de la inyección artificial de espectáculo de esto de parrillas invertidas de que le pongan un lastre al que va adelante de que si uno va dominando por X segundos se pare y le pasen los demás eso no es Fórmula 1 eso es el Mario Kart si le puedes ir tirando tortugas al culo al siguiente piloto y poniendo cáscaras de plátano pues no es una carrera de Fórmula 1 entonces creo que algunos aficionados sobre todo los que llevan menos tiempo salen muy espantados de que siempre gane el mismo equipo y demás no nos enfoquemos en ese problema yo creo que lo que sí que lo que sí que hay que conseguir es que es que haya varios pilotos en lucha al menos dos y haya un poquito de emoción y más que dos pilotos te iría un par de equipos sí un par de equipos lo ideal incluso si hay tres equipos pues oye sí pero me refiero que tampoco me parece muchísimo exigir que haya dos equipos que puedan luchar eso es irse a 2021 y en 2021 sí que hubo un mejor equipo y hubo un peor equipo lo que pasa es que ese año nadie se quejó de la hegemonía de Mercedes y Red Bull esa temporada bueno pues porque fue emocionante ojalá yo creo que ese sí que tiene que ser el objetivo primero y de momento no se está logrando aquí hay una pregunta que se ha repetido mucho entonces no voy a nombrar a nadie porque es que la tengo como tres o cuatro veces luego en Telegram nos la hacéis también muchísimo y ese ¿para cuándo videopodcast? o ¿para cuándo Twitch? que no nos da la vida que no nos da que estamos todos los días grabando coño pero si lo piensas que somos un podcast y estamos sacando ahora mismo cierta rentabilidad económica al formato podcast no tendría sentido que ahora nos empecemos a hacer variedad de formatos aquí o sea más que nada porque intentamos sacar algo de pasta de V9 claro y va a llegar o sea llegará el momento donde por ejemplo pasamos de podcast a videopodcast o que de repente empezamos a hacer directos en Twitch ¿por qué no lo hacemos? porque ahora sí que es cierto que V9 está sacando cierta rentabilidad económica pero ni muchísimo menos para que Carlos y yo tengamos un sueldo entonces lo tenemos que complementar con otras actividades conforme más nos apoyéis conforme más nos apoyen los anunciantes más nos iremos liberando de tiempo hay que pensar eso cada dinero que nos entra es un ratito más que le podemos dedicar a V9 es la forma de entenderlo en todo caso si os suscribís a la contra por cierto la próxima semana tenemos esa junta de accionistas que le hemos llamado que es cuando os contamos un poquito cuál es el estado del podcast qué planes tenemos a futuro qué cosas vamos a cambiar entonces muchos de los que nos habéis hecho esta pregunta ya estáis inscritos a la contra hay otros que tenéis dudas sobre si hacerlo o no pues este es el momento entonces nada cuña hecha 2.99 y a disfrutar de todo el contenido siguiente pregunta Carlos estaba mirando a ver cuál cogemos hay una que me parece interesante ¿con qué coche? ¿qué estás diciendo? que el resto de preguntas que te han llegado no son interesantes o sea estás diciendo que tus seguidores no son interesantes Carlos ese puto sibilino es que cada vez eres más afrancesado sibilino tergiversador o sea lo que te digo siempre con qué coche de Alonso comparáis este Aston Martin esta es una pregunta súper difícil de contestar porque claro en qué vertiente nos 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 inclina yo creo que en rendimiento y yo te diría en rendimiento en rendimiento 2000 o 2013 después del cambio de neumático o 2008 final de temporada 2008 final de temporada dices hostia es que firmo firmo de repente plantarme con dos victorias seguidas varios segundos puestos bueno es que si ese 2008 igual tiene 23 carreras sí yo sí que es verdad que durante este inicio de temporada se ha dicho mucho que Alonso llevaba su mejor coche desde 2012 que desde 2012 no había tenido un coche así se nos ha olvidado 2013 que Alonso fue subcampeón que ganó dos carreras y que por el cambio de neumáticos a mitad de temporada con nocturnidad y alevosía tuvimos una temporada quizá menos emocionante de lo que podría haber sido bueno quizá no seguro porque arrasó Red Bull y arrasó Vettrick además lo hizo muy bien pero sí que es verdad que hombre claro que lo hizo bien hizo el récord absoluto de victorias consecutivas pero sí 2013 yo creo que compararía más con 2013 este Aston Martin que con que con 2008 ahí lo tenemos la comparación quizás también lo que pasa es que claro aquí depende mucho es un caso muy único quizás lo más parecido es 2013 sí pero donde y es que en 2013 te diría que Mercedes era mejor que ese Ferrari lo que pasa es que Fernando Alonso estuvo a la altura de las circunstancias y muchísimo más 2003 creo que también es una temporada hasta cierto punto comparable lo estaba pensando ahora mismo si lo piensas sí lo que pasa es que en 2003 sí que tenía dos equipos claramente por delante sí que son más llevamos dos carreras puede ser que el total de la temporada sí que se asemeje más a 2003 puede ser o puede ser que el total de la temporada se asemeje más a un 2012 con distinto final o a 2006 lo veremos claro son muchas cosas pregunta concentración máxima para decir el apellido perdón Íñigo Íñigo Vereciartúa Parras Vereciartúa lo tengo Manuel el políglota no tiene telegram hazte lo es gratis Íñigo también te digo bancan conmigo que Carlos Sainz es top 5 peores pilotos en la parrilla mira que me cae bien el chaval pero está sobrevaloradísimo pues para nosotros no martillazo martillazo de V9 martillazo de V9 martillazo V9 Carlos Sainz al revés está infravalorado y está infravalorado por mucha gente de España de ciertas edades esto ya lo comentamos en anterior preguntas y respuestas que creo que entre gente que igual empezó a ver la Fórmula 1 en 2018 2019 cuando o Fernando Alonso no estaba o estaba en peor coche le tienen más estima pero sobre todo los que nos enganchamos a este deporte en 2005 o antes pues sí que creo que hay un odio que no se corresponde ahí me salen 5 y 10 pilotos peores que Carlos Sainz es que Carlos Sainz que yo sí que quizás por ser español le pongo un pasito por delante de Checo Pérez creo que está dentro de esos pilotos que no tiene ese nivel para ser campeones sí o sí que merece un campeonato ¿cómo es posible que se retires en un título? no pero sí que te puede competir contra cualquiera en una situación de que pase algo raro sí que está en ese segundo escalón de la Fórmula 1 a Sainz lo hemos comparado mucho en V9 de hecho tenéis un artículo en A la Contra que lo resubimos desde Patreon o sea ahí haciendo mega spam y reciclando y refriendo nuestro contenido lo comparamos mucho con Rosberg por similitudes en su carrera por cómo habían crecido a la Sombra aunque a día de hoy le sigo dando la ventaja a Rosberg también hombre ya ya justamente iba a decir que cuidado que para ser Rosberg le falta ya no solo ganar muchas carreras sino ganar un puto mundial pero un poco rebajando las expectativas y aún faltándole ganar más carreras y demás podría estar acercándose al nivel de los Culsar los Weber esos pilotos que durante cierto momento fueron segundones que hicieron cosas buenas en la zona media también que llevaron coches muy buenos pero no dieron esa sensación de tener nivel para ser campeón del mundo pero de ahí a que sean de los 5 peores de la parrilla pues ni de coña Sainz me pasa eso no es de los 5 peores de la parrilla ni muchísimo menos en algunos casos lo hemos infravalorado en otros a lo mejor lo hemos sobrevalorado a Carlos Sainz puede ser sobrevaloremos a los pilotos españoles cojones que sí que sí y mexicanos sobrevalorar a Checo Pérez otra cosa es decir tonterías pero sobrevaloren y tengan sus favoritos claro es que decir que lo sobrevaloren para luego llegar nosotros aquí pero cómo pueden decir que Checo Pérez tal o sé qué les estás dando dando alas no pero yo puedo decir que Carlos Sainz es buenísimo y otra cosa es decir que Carlos Sainz en 2022 hizo mejor temporada que Leclerc eso es hacer el ridículo pues con Sergio Pérez y Max Verstappen lo mismo dicho esto hay muchas preguntas sobre Sainz y sobre su rendimiento y sobre si puede salir de Ferrari y tal hay un dato y es que Sainz ha ganado a Leclerc en las dos carreras de la temporada cuidado no y es una tontería pero es aprovechar su ventaja el asterisco es siempre Carlos Sainz lo que tiene que demostrar es que es capaz de sacar rendimiento de un coche ganador eso sí que nunca nunca jamás lo ha hecho y ha tenido en alguna carrera un monoplaza con estas características siguiente pregunta Charlie vale vamos a ver que tenemos por aquí es que hay mucho Carlos Sainz y tal mira una de Hamilton Hamilton es bueno porque tenía un buen coche o porque es buen piloto yo creo que la segunda yo creo que ambas hombre sí pero es bueno me refiero el talento lo lleva dentro es uno de los mejores de la historia sí ya está es uno es un top 10 de la historia de la Fórmula 1 top 5 en nuestra opinión no ahí podemos poner el sello de V9 sí sí no top 5 sello de V9 Hamilton no es top 5 de la historia de la Fórmula 1 top 10 sí me estuve viendo anoche ¿sabes? China 2007 pues ay Luisito Luisito yo ayer me vi una película era no sé qué de las pequeñas cosas era de viajes en el tiempo no me gustó la verdad yo me vi Asbestas ¿te gustó? me gustó ¿está en alguna plataforma o pirateaste? está en Movistar la acaban de sacar en Movistar ¿cómo se nota la gente con dinero? lo tiene todo yo es que estoy todavía en otras plataformas ya me la piaré de un poco de conflicto galego-vasco Manuel me tendré que ir a ese pueblo valenciano a verla a Torrente galego-vasco no galego-gabacho quería decir pero al final bueno vascos y franceses ya sabéis que sois amiguitos oye Maldonado puede que tuviese alguna ascendencia vasca Maldonado viene de de país vasco ¿no? el apellido por eso te digo te digo personal con dinero en Sudamérica escúchame claro o sea un venezolano con apellido así que venga más o menos de España vasco y más si tiene dinero bueno a Morevieta por ejemplo el que jugaba en el Bilbao jugó en la selección venezolana era Ben sí 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 esas cositas que pasan ¿por qué digo esto? porque hay una pregunta que me ha gustado mucho nos la hace Falete se llama José creo viendo su nick pero me gusta más llamarle Falete me ha gustado esa pausa que has hecho aguantándote la risa ¿qué piloto preferimos? ¿Pastor Maldonado o Pierre Gasly? me alegra que me hagáis esta pregunta Pastor Maldonado yo considero mejor piloto a Gasly pero prefiero mil veces en la Fórmula 1 y además se entronca con una pregunta que hemos contestado al principio del programa prefiero mil veces a un Maldonado que era un Maldonado de vuelta en la Fórmula 1 y que no era al loro que no era tan malo al loro que no estamos tan mal sobre sí quién es mejor pues a ver los dos son rápidos los dos han ganado un gran premio que quizá no no se esperaba que lo ganaran hay que decir que Maldonado lo gana desde la pole Gasly pues bueno lo gana como lo gana pero vale y los dos tienen esos destellos de vez en cuando pero no les da para más o sea no creo que tengan más nivel ¿qué los diferencia? porque ni siquiera los diferencia el hecho de que uno salga diciendo cosas de patán y demás yo creo que los dos cada vez que les ponían un micro delante soltaban alguna barra basada ¿qué los diferencia? pues que Gasly comete muchísimos menos errores no se va al muro todas las veces que se iba Maldonado no provoca todos los problemas que provocaba Maldonado en carrera generalmente a veces sí a veces se le cruza un cable pocos ¿y de qué me sirve de qué me sirve un piloto que con esas mismas condiciones con ese umbral de talento más o menos similar ¿de qué me sirve? que cometa menos errores pues por eso prefiero a Maldonado prefiero a alguien que me dé un poquito de gresca en la parrilla ¿que vuelva a Maldonado Carlos? digo una cosa Maldonado creo que es creo que tiene la edad de Hamilton porque cumplió 38 años está para volver está para volver está para renovar Maldonado a Ferrari 2024 iniciamos campaña iniciamos campaña bueno otro piloto hispano joder aparte el dinero que puede traer Maldonado cuidado eh cuidado que estamos hablando de palabras malas petróleo petróleo venezolano a ver en cuántos podcast están diciendo además el más escuchado en España que Maldonado tiene nivel de sobra para la Fórmula 1 que mereció más yo no quiero decir nada pastor pero yo metería dinero venezolanos que os escucháis avisen a pastor que eso creo que venido a decir a ver estoy gestionando publicidad Carlos puedes dejar de hacer el ridículo no no sí sí el ridículo bueno con 20.000 euros al mes tiramos y quizás con 10.000 también ¿tú crees? tenemos un tren de vida tenemos un tren de vida muy alto un tren de vida muy alto tomarnos una cerveza el sábado y almorzar una vez entre semana yo quiero responder una pregunta que nos han hecho y que me parece que es interesante top 3 pilotos que se droguen nos lo dice Virgili y directamente él nos dice los suyos o sea nos hace la pregunta que no sé si es una pregunta o es una afirmación yo creo que él ha querido meter lo suyo ya está claro él ha metido su cuña y tal a lo mejor ni nos escucha nos dice Pérez Botas Hamilton puedo ver por dónde van los tres a Hamilton le pega mucho no drogarse de voy a meterme farlopa tal para concentrarse más no no pero tampoco le pega cosas de estas espirituales de no es que he probado la ayahuasca que chupa sapos infernal no sé qué sí chupar un sapo porque le ha leído en una revista como molaría en un gran premio encontrarnos una pancarta de Hamilton chupa sapos te digo una cosa cuidado yo estoy seguro que en el gran premio de España quiero ver alguna pancarta con alguna mención a V9 o un Sibilino o algo y de eso sí que quiero ver fotos así que ir comprando cartulina ir comprando rotulador permanente y os las vais apañando nombres dicho esto los pilotos que se drogan Norris ese cagablando Norris va a estar este cagablando Norris Keta Norris o sea le hemos le hemos acusado de consumición de muchas drogas espero que nunca nunca Norris escuche V9 porque ahí sí que entramos en un en un lío legal o que lo escuche si no sabe español si es guiri bueno habla mucho con Sainz ese sabe más español que tú y que yo no más pilotos que se puedan drogar antes Off The Record te decía me da la sensación de que Albon le puede pegar porque tiene ese perfil también de medio inglés medio tailandés combinación peligrosa y en una noche de fiesta pues una la típica pastillita de MDMA yo lo veo menos le puede entrar pero yo sí que te he añadido ahí a Sargent niño bueno norteamericano perfil instituto y de repente resulta que para celebrar pues hace un porrito pues consume el SD en las fiestas pues estás hablando de las drogas como si entrara Sor Mariana en el podcast y dijera estos jóvenes para celebrar se hace un porrito se mete drogaporro se mete drogaporro no pero ves eso sí que es una diferencia por ejemplo con la marihuana yo creo hay gente que consume marihuana en su día a día pero que no hagamos aquí un debate sobre la drogadicción que te calles un momento solo hay que decir tres pilotos que creas que se drogan tardas más tiempo en interrumpirme que en escuchar y se te da muy mal escuchar Carlos así que puntito en la boca terapia de pareja a lo que me refiero es a que a Sargent el perfil de consumidor de marihuana que tiene creo que es el de que solo lo hace de fiesta era tan simple como eso pero es que con el perfil que me has dado de Sargent no le pega a la marihuana le pegarían otras drogas que te falta mucha comedia adolescente de instituto norteamericano que le gusta mucho la maría a esa gente que le gusta mucho que igual luego que están fumando orégano posiblemente pero le gusta bueno bueno pues nada Checo Pérez Checo Pérez también está ahí Checo Pérez se ha pegado alguna farra además es el perfil cuarentón de bodas bautizos y comuniones aparte yo no quiero hacer un Helmut Marco y empezar a sacar estereotipos y tal pero persona con dinero perfil mexicano contactos con las altas esferas mexicanas bueno hay una afición por ahí no voy a caer en este no voy a caer contigo siguiente pregunta yo en esta no caigo contigo bueno pues nada borraremos este trozo que lo sepáis edito yo me vas a dar a mi más trabajo porque seas gilipollas saca saca la de Vettel quiero responder a la de Vettel ¿cuál es la de Vettel? ¿echáis de menos a Vettel? no tiene más no nos lo pregunta Daniel ¿no echas de menos a Vettel? no la verdad es que no llevamos dos carreras joder si lo echas ella de menos ya pero yo es que justamente me alegra esta pregunta porque el otro día reflexionaba sobre este tema el otro día me paré a pensar y por primera vez dije hostia Sebastián Vettel ya no está en Fórmula 1 o sea llevamos dos carreras de Fórmula 1 y no me había dado cuenta de que Vettel ya no estaba su retirada no sé si es porque ya se había anunciado con un poco de tiempo ya nos habíamos hecho a la idea ya lo habíamos visto despedirse y había sido sobre todo en un coche que no estaba para hacer grandes cosas pero su ausencia pues no me no me llamó mucho la atención y al pensar esto dije pues ¿qué quieres que te diga? preferiría ver a un Vettel en la parrilla que ver a un Gasly ¿sabes? y sobre todo me gustaría ver a un Vettel en un coche competitivo no sé yo creo que cuantos más pilotos reconocibles con historia con experiencia con palmarés tengamos luchando por cosas grandes mejor me hubiera gustado ver una temporada pues con Hamilton luchando por por podios o para la lucha que esté este Mercedes con ese Alonso con ese Aston Martin ver a un Vettel en un coche también de zona media alta para luchar por victorias no sé me hubiera gustado tampoco es que no duerma por las noches por no tener a Vettel pero sí me gustaría que estuviera yo voy a ser condescendiente por respeto a la memoria de Vettel y a un cuatro veces campeón del mundo no quiero ver a Vettel en un coche ganador ese es un poquito que respecto a lo que tú decías son ganas de verlo hacer el ridículo echo de menos a Vettel depende al Vettel de última hora por supuestísimo que no me aburría sobremanera ese saggy que teníamos panzudo con cuatro pelos mal colocados bueno lo del pelo que iba yendo de narcotrista pasarán los libros de historia pasarán los libros de historia las melenas que nos hemos tenido que comer de Vettel en sus últimos años eh dramático a mí ese Vettel me parece insoportable lo siento mucho me da mucha pereza entonces no me alegro porque sí que es verdad que es un drama que se haya ido pero una vez no está y transcurrida solo dos carreras pues me da un poquito igual no tenerlo ¿qué Vettel sí que echaré de menos? el del multi 21 el de las super poles el de salir primero de una carrera y no pillarlo el agresivo el ligón ese sí se tenía un carisma que se le iba cayendo por los lados el último pues qué sé yo que venda galletas que me deje en paz pero no lo quiero ver en la Fórmula 1 en 2023 Carlos uff aquí ya la voz me ha hostia hostia me ha raspeado hostia ese Carlos ha sonado a últimas voluntades ha sonado a ondame la manita Carlos te voy a dar un euro y me voy me voy a morir aquí mismo por Twitter ya hay poquitas preguntas más ¿alguna con la que cerremos Instagram? listo donde爾 si no si si ya